Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con la información en vivo con nuestras unidades móviles. Este miércoles vence el plazo para la presentación de libros de militantes en el marco de los preparativos para las elecciones primarias. Nicolás Cisneros está en el Tribunal Supremo Electoral con el informe. Así es, Pablo. Buenas tardes. Nos encontramos en la puerta del Tribunal Supremo de la zona de Sopocachi, de la ciudad de La Paz. Estamos a la espera de que llegue el presidente Evo Morales. Hemos podido ver 13 cajas que van a ser entregadas en el día de hoy al órgano electoral plurinacional. Se estima que, bueno, sean entregadas alrededor de un millón de firmas. Esto es lo que habría adelantado el presidente en horas de la mañana. Por la tarde van a estar llegando el Partido Demócratas para entregar los libros con las rúbricas. Y alrededor de las 16 horas con 30 hará lo propio Carlos Mesa con el Partido del Free. Así, recordemos, Pablo, que esta jornada vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten ante el órgano electoral plurinacional los libros con militantes de cara a las primeras elecciones primarias del domingo 27 de enero del 2019. Aquí en la puerta también vemos al ministro de Justicia, vemos al ministro de Comunicación, al ministro de Comunicación, al ministro de Minería, ministro de Presidencia. Toda la cúpula política está esperando la llegada del presidente Evo Morales. A ver, vamos a acercarnos a hablar con... También se encuentra el canciller, Diego Pari. Vamos a hablar con alguien de los ministros. Permiso, por favor. Hay una gran cantidad de personas aquí, grandes cantidades de militantes, ciudadanos, a la espera del presidente Evo Morales. Ministro, por favor, vamos a hablar un ratito para la red de UNITEL. Ministro, se está esperando la llegada del presidente, mil y un millón de firmas. Somos la única organización política con estructura nacional. Nosotros no somos una agrupación o una estructura que está vinculada a un municipio o a una gobernación. Somos una estructura nacional que tenemos un liderazgo, que tenemos una propuesta estatal, y por lo tanto representamos el presente y la esperanza de Bolivia. Y el presente de esta lucha está presente hoy en día para ratificar más de un millón de inscritos al tribunal electoral. ¿Se tiene previsto que el presidente pueda hablar hoy también aquí? Posiblemente. Estamos a la espera, posiblemente. Pero esto es la militancia, esto es Bolivia. Y como bien decimos, si esto no es el pueblo, el pueblo dónde está y aquí está el pueblo. Un millón de firmas, ministro. ¿De qué departamentos? De todos los departamentos. Tú vas a ver de Chuquisaca, de Potosí, de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz, de Tarija. Tenemos militantes en los 339 municipios de Bolivia. Tenemos militantes en los nueve departamentos. El MAS es la única organización política que tiene presencia nacional. Y eso significa estructura y estabilidad política para el país. No somos un club de amigos. Nosotros tenemos propuestas, no eslogan. No tenemos liderazgo, no hay imagen mediática. Entonces el MAS es el presente y el futuro de Bolivia. Perfecto, compañeros. Estas son las expectativas que se viven aquí en la puerta del Tribunal Supremo Electoral. Volvemos a estudios.